Hola que tal mi gente una vez más Alfonso y estos son 7 datos curiosos de Estefany la rubia que quizás no sabías quédate conmigo hasta el final del vídeo y conoce más de lo que es Estefany la rubia comencemos Estefany Encarnación, mejor conocida como Estefany la rubia niña nacida el 21 de noviembre del 1998 actualmente tiene dos hermanos, una chica y un chico que le siguen a ella o sea, que ella es la mayor de todos 1. Al nacer Estefany vivió sus primeros 12 días de nacida con sus padres y pensar que luego de esto sus padres tuvieron la necesidad de llevarla a vivir con sus abuelos esto se debió a ciertas condiciones de humedad que contenía la casa en la cual vivían sus padres por lo cual no podía estar ahí siendo ella una bebé Estas son varias fotos de su hermosa madre y de sus dos hermanos Estefany a cierta edad de conocimiento comenzó a estudiar en un politécnico llamado arte y oficio en lo cual se fue preparando hasta tener gran conocimiento de muchas cosas siempre tuvo muy buenas calificaciones en todas las materias y fue muy aplicada en lo que es sus estudios Aunque a temprana edad Estefany sufrió el dolor más grande y desafortunado que le pudiera pasar en toda su vida y fue que su padre falleció ella siendo apenas una niña de 9 años ella quedando triste y desconsolada pasó mucho tiempo que no quería saber de nada ni de nadie era tan fuerte su agonía y su tristeza que no quería comer ni quería salir de casa y ese dolor la llevó a estar tan triste que prometió que estudiaría electricidad en honor a su padre que había fallecido a sus 16 años de edad Estefany se graduó de electricidad en arte y oficio o sea que cumplió con la promesa que decía de que iba a recordar su padre y que iba a estudiar electricidad solamente para eso ya eso llega a pensar de que Estefany sabe muchas cosas que tengan que ver con luz conexiones, transformadores y muchas cosas en entre sí 4. A sus 18 años de edad Estefany sufrió de problemas en la vista llamada miopía le explicaré brevemente qué es la miopía la miopía es un tipo de rol de refracción común en que los objetos cercanos se ven con claridad pero los objetos lejanos se ven borrosos o sea que si estás algo distanciado de Estefany ella no te verá con mucha claridad eso también causa mucha dificultad para ver la luz a tal grado de hecho no sé si se han fijado que el flash de la luz le molesta mucho a ella en los ojos de modo que en algunas fotos si el flash es muy fuerte ella cierra un poco los ojos miren por lo menos estas fotos y ahí se nota un poco y por este problema ella tuvo la necesidad de utilizar lentes a dicha edad de 18 años 5. En la actualidad de Estefany le encanta mucho el rap y quiso hacer rap como lo veía en los muchachos comenzó a asistir a los Juntes de Freestyle organizado por J Free Freestyle la primera vez que ella asistió a uno de los Juntes de aquella ocasión fue a escondida de su madre por lo cual ella estuvo un poquito asustada porque su primera batalla de Freestyle fue grabada y subida a YouTube o sea ya tú sabes que si la mamá veía eso la iba a regañar con una par de nalgaditas a su correazo dice José Ángel y para los que no sabían Estefany comenzó a ponerse el cabello rubio desde el 2013 o sea que eso surgió a los 15 años de edad 6. Con el paso del tiempo siguió asistiendo a los Juntes de Freestyle con más frecuencia por lo cual al ser así se volvió viral en todas las redes sociales muchas personas la buscaban, veían sus videos, la invitaban a programas de televisión a hacer entrevistas exclusivas, cypher y la seguían en todas sus redes sociales En el piso tomé la teta y hablaste pide mierda que me vas de una galleta ¿Qué? Me he visto cuero, rejugado, allí te viste, déjate besado el profeta ¡Oh! ¡Oh! Luego de eso conoció a uno de los freetaleros más famosos en esta temporada de los que asisten a los Juntes de J Free Freestyle y etc, etc ¿Quién es? Felpa Divo Felpa Divo fue la persona quien le otorgó y le apodó el nombre de Estefany la Rubia Así es Para los que no lo sabían Felpa Divo fue quien le puso ese famoso nombre de Estefany la Rubia Anteriormente ella quiso llamarse Estefany la Fresa Pero como hubo un contrincante llamado La Fresa ella tardó un poquito en buscar el nombre hasta que Felpa Divo le puso dicho nombre de Estefany la Rubia 7 Ya estando viral esta chica en las redes sociales y conocida a gran nivel del país En febrero del 2018 Estefany obtuvo su primera filma con el organizador de Juntes J Free Freestyle y High Quality Music Sí El organizador de los Juntes J Free Freestyle es quien tiene filmado a Estefany la Rubia por lo cual comenzó su exitosa carrera como artista y lanzó su primer tema llamado Entonces Dime lo cual fue un éxito musical lo cual tuvo buen rating también en eso de las redes sociales Pues bien mi gente eso ha sido todo por el día de hoy gracias por llegar hasta aquí viendo el video recuerden que me pueden hacer sugerencias a los fritaleros que les gustaría conocer y yo les haré saber de ellos en los próximos videos Este video fue hecho bajo el consentimiento de Estefany la Rubia por lo cual nada de lo que dije fue inventado recuerda seguirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram arroba Alfonso el Príncipe nos vemos en la próxima Bye